Terminamos con Muay Thai y una joven promesa en el deporte que viene de nuestra región. Ahmed es conocido como el niño dorado palestino y subirá al ring este sábado en México. Aquí vemos los detalles. El peleador se medirá ante Edgar Juárez. Estaré peleando por el cinturón de la empresa Triumph en las de las 125 libras. El peleador ha entrenado fuerte para esta oportunidad y está preparado para dar lo mejor. Me siento increíblemente fuerte físicamente y mentalmente. Tengo confianza y estoy listo para el sábado. La cartelera de 10 combates se podrá ver en Fight.tv a partir de las 4 de la tarde. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News Edición en Español. Regresamos.